Hola, bienvenidos otra vez aquí a tu canal Más Energía, acompañándote otro día más friolento. Bien, hoy vamos a hacer una situación especial, pero antes de todo, por favor, suscríbete. Sí, aquí hay tus cápsulas. Vamos a comenzar hoy con una serie de ejercicios diferentes que también se utilizan en yoga, que se llama Chibol o Kibol Yoga. Este es un programa de ejercicios corporales y mentales con respiración, para el bienestar de tu cuerpo. Vamos a contemplar que también combina lo que son las modalidades de respiración y relajación. Te voy a explicar una cosa. Este tipo de ejercicios se utiliza mucho en Qigong, en danza, en Qigong, en baile y en yoga. Muy importante, esta vez obviamente lo vamos a usar en yoga para que se den cuenta cómo es que funciona. En yoga, ¿cómo funciona? Ya lo voy a decir, hay flexibilidad por un lado y balance por el otro. Es muy importante. Entonces, aquí tú vas a sentir esos movimientos sutiles de fuerza al mismo tiempo y ese balance que vas a llevar. Con tu respiración y en conjunto vamos a lograr todo lo que queremos. Entonces, vamos a comenzar ahora. Necesito una pelota de este tamaño. Aquí es donde vamos a sacar primero nuestra energía. Pon atención. Voy a empezar. Voy a respirar. Inhalo. Exhalo. Y quiero que te des cuenta de los movimientos que vamos a llevar a cabo. Y centro mi energía. Respiro. Tenga toda tu energía aquí y aquí. Siéntela. Una vez que ya tengo esa energía bien centrada, voy a comenzar. Estiro y bajo. Estiro. 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 Último. Tiro. Y bajo. Arriba. Voy a ponerlo en el lateral. Mi pie derecho va aquí adelante. Mi pie izquierdo atrás. Fíjate bien. Pongo. Viendo. Lo llevo. Cambio. Lo mismo. Movimientos sutiles. Cambio. ¿Sí? Controlo. Respiro. Lateral. En estos que voy a hacer ahorita lo voy a hacer con una sola pelota. Hay ejercicios con dos pelotas que después se los haré más adelante. Me voy por pierna derecha. Postura de árbol. Equilibro bien. Bien. Siguiendo. Y arriba. Mantengo. Y al frente. Bajo. Cambio de polaridad. Respiro. Arriba. Y arriba. Exhalo. Exhalo. Mantengo. Vuelvo a repetir. Pero ahora voy al centro. Lo mismo. Regreso. Regreso. Respiro. Vuelvo. 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 Aprovecho. Hago mi postura de diosa que es esta. Voy a llevar al centro. Y bajo. Vuelvo. Fíjate bien. Mis piernas. Tiro. Casi como si me fuera a sentar. Mantengo bien mi espalda. Fuerza. Regreso. Respiro. Y la última. Disfruta. Respiro. 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 Concentración. Regreso. Regreso. Paso. Siguiente. Me voy a la postura de guerrero. Pierna derecha. Subo. Extiendo. Cambio. 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 Respiro, me sigo controlando, energía, hago un descansito de energía, relajo. Siguiente postura, guerrero dos, extiendo brazos y equilibro. Regreso, más o menos equilibrando, esta postura ya la hemos hecho. Y, otra vez, cambio. Regreso, y con forma sutil abro, cierro, respiro, y abro, suelto, respiro. La siguiente postura, quiero que veas bien, como voy a estirar bien mi espalda, mi cadera la voy a sacar. Fíjate, postura de corredor. Y extiendo. Mi cabeza, bien derechita. Salgo al centro, regreso, cambio. Salgo al centro, regreso. ¿Sí? Concentro. Exhalo. Abro mi compás. Extiendo un brazo. Suelto. Extiendo. Suelto. Extiendo. Cambio. Extiendo. Suelto. 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 Extiendo. Suelto. Extiendo. Aprovecho la postura para lateral. Fíjate en la extensión, cómo está. Regreso. Retiendo. Recho. Retiendo. Regreso. Talones. Punta, talón. Punta, talón. Regreso. Bien. Sigo sacando el eje hacia adelante. y al centro, adelante, movimientos sutiles, respiro, detengo, y ahora voy a llevar mi fuerza al centro de nuevo con un equilibrio, me preparo, malintas en el centro, mi pierna derecha va recargada sobre la izquierda, mantengo mi equilibrio, pantalón, ahí, suelto, cambio, y equilibrio, así es como libero toda mi energía, y regreso, y ahora es que hayas estado conmigo, que te hayan salido muy bien estos ejercicios, nos vemos en una próxima cápsula con dos perotas, por favor no se te ocurra ni se te olvide, dejar de suscribirte, que más energía, que más energía es lo que vamos a sacar, Erika, gracias por ser conmigo, namasté.